Gracias señora Presidenta, hoy venimos a tratar aquí el proyecto venido en revisión desde la Cámara de Diputados, donde se prorroga un decreto del año 2002, pido disculpas mi difonía, se prorroga un decreto del año 2002, tenemos 17 años que llevamos en emergencia alimentaria, que por supuesto voy a acompañar este proyecto, pero debemos hacer algunas consideraciones también, no será que una emergencia que dura tanto tiempo ya no es una emergencia, es un problema coyuntural que tenemos en la República Argentina, producto de políticas que se han venido aplicando, políticas erróneas que se han venido aplicando y que esta pobreza sigue creciendo en forma exponencial. Se debería aplicar políticas públicas para terminar, para ir reduciendo los índices de pobreza, como por ejemplo lo que está ocurriendo en las distintas industrias, se ha destrozado el aparato productivo nacional, que coincido con el senador Mayán, la situación que están atravesando la industria textil, producto de que no haya un proteccionismo en la República Argentina para la industria local, que todos sabemos que vamos a las grandes tiendas y vemos toda la industria textil allí, venida de otros lugares del mundo, de China, de Taiwán, y de otros lugares que realmente con la presión tributaria que tiene la industria local no puede competir, se no puede competir y ahí vienen los problemas del desempleo. La industria del calzado está en la misma situación. La industria metalúrgica, la automotriz, pero tampoco debemos olvidar los jubilados con una jubilación mínima, que terminamos con una reforma previsional que hemos terminado de destruir también a los jubilados, donde cada mes ven reducidos sus ingresos, producto de una ley sancionada por este Congreso también. Entonces creo que debemos trabajar para, como decía, para fijar políticas públicas, para crear empleo, la única forma de reducir la pobreza es creando empleo genuino, donde la gente tenga su salario, sus vacaciones, su aguinaldo. Esto es lo que tenemos que trabajar, señora Presidenta. Fíjese lo que ocurrió con una actividad que estaba generando trabajo, pero mucho trabajo, como es la actividad hidrocarburífera, principalmente en Vaca Muerta, que íbamos camino a terminar con el déficit energético que tenemos los argentinos, que tenemos ya el autoabastecimiento de petróleo, y se cambian de repente las reglas de juego. Nosotros en esta actividad tenemos cerca de 30.000 trabajadores de las distintas organizaciones gremiales, y hoy con esta medida que ha tomado el Gobierno Nacional a través del decreto 566, se le ha asestado un golpe muy fuerte a esta actividad. Y es por ello que las empresas, también producto de que los inversores no mandan más sus dólares por la inseguridad jurídica que hay en nuestro país, están bajando los equipos, están produciendo suspensiones, porque están acordando con las organizaciones sindicales las suspensiones para evitar los despidos, esperando a los 90 días a ver qué es lo que va a pasar. Claro que estamos de acuerdo con congelar el precio del combustible, pero hay otros mecanismos que pueden ser para reemplazar esta medida que se ha tomado, como puede ser la reducción del impuesto, la eliminación por 90 días del impuesto a la transferencia de los combustibles, y podría reemplazar esta medida que se ha tomado. Y así podemos seguir hablando de todo el problema que hemos tenido y que estamos teniendo, y que seguramente si retiran, terminan de retirar las inversiones, va a ser la muerte definitiva del no convencional. Y como si esta fuera poco, la medida que se tomó en consulta, que avasalló los intereses de la provincia, que son los titulares de los recursos, las provincias son los titulares de los recursos originarios, que es el petróleo y el gas, dado por la ley corta y también la constitución modificada en el año 94, la constitución nacional. Como si esto fuera poco, en el día de ayer nos enteramos, nos despertamos con una resolución de la señora Ministra de Seguridad de la Nación, donde a través de una resolución amplíe el ámbito jurisdiccional de Gendarmería Nacional a Vaca Muerta. Señora Presidenta, quiero decirle que en la provincia del Neuquén reina la tranquilidad y la paz, que tenemos las fuerzas policiales propias entrenadas, capacitadas, como para intervenir en cualquier situación de conflicto. De repente nos encontramos con una resolución que inconsulta, que realmente el gobernador no le habían avisado absolutamente nada, y esto avasalla los intereses de las provincias, de la autonomía de los distritos federales. No hay problemas en Neuquén. Neuquén tenemos una provincia ordenada, no hay conflictos, los empleados públicos se les actualiza cada tres meses de acuerdo a los índices de inflación, se les actualizan los salarios automáticamente. También los maestros. No tenemos conflictos, no tenemos conflictos en Vaca Muerta para que envíen la Gendarmería Nacional. Hemos firmado a las organizaciones sindicales un blindaje a los conflictos sindicales hace más de un año, y no hay conflictos sindicales, porque cuidamos esto, esta riqueza que es de todos los argentinos. Por eso me extraña mucho este tipo de medidas que toman, que directamente va creando la desconfianza en nuestro país, porque no hay seguridad jurídica, y esto produce despidos, produce desempleo, desocupación, y no se está trabajando en las medidas que se tienen que tomar para justamente generar empleo. Estamos todos comprometidos, gobierno nacional, provincial, organizaciones intermedias, sindicales, todos estamos comprometidos con esto. Pero vemos que el gobierno está haciendo las cosas al revés, y esto es lo que a veces desanima, y cuando uno viene a tratar una ley o la prórroga de este decreto, ¿a dónde vamos? Estamos sancionando una ley que alcanza casi al 40% de los argentinos, que son los índices de pobreza que tenemos. Comencemos a revertir esta situación que castiga muy fuerte a los argentinos. Muchas gracias, señora Presidenta.